Un invierno que dolía el frío, mi cuerpo ya no era mío, iba a dormir un resfriado, mirando por el video empañado. Era lindo aunque con mal aliento, pero le cedí a mitad de mi acento. No lamento, me dijo con acento, al lado de un degenerado no me siento. ¡Ah, rubia te hizo mala lluvia! ¡Oh, tenés la mente turbia! ¡Soñás que te sigo un paparazzi! ¡Jolete negro de noche, pareces un nazi! ¡No te acompañes aquí mismo! ¡Ay, me cayó! ¿Llovió? ¿Chicos, llovió? ¡Ah, qué pasó! ¡Ah! ¡Hola! ¡Y me metí la cara congelada! ¡Ostras rubia tara! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, qué pasó ahí!